Tenemos la visita de un parcero de Medellín, Antioquia, el amigo Darkan. Y la tenemos a ella que viene, nada más y nada menos, de una de las zonas que más me gustan en el mundo. Yo veo la hora de volver por allá. Miami, Florida. Ella es... Hola. Yasmini. Sí, Yasmini Ortiz. Yasmini Ortiz. Ahí está. Es una onda tremenda. Yasmini, ¿cómo está? ¿Bien? Todo está bien. Me encanta estar aquí en Paraguay. Mucho gusto. Y muchas gracias por tenernos aquí hoy. Bueno, ya la escuché en la radio. Ambos lo escuché diciendo que les gusta mucho la carne guaraní, el asado, la hamburguesa guaraní también. Así que bueno, yo creo que no solamente están de gira a promocionar por aquí, sino que la vamos a tener muy pronto solamente ya en los escenarios. ¿Cómo que le llaman a ustedes? En la tarima. En la tarima, sí. Concentrados a la tarima y dando un tremendo show. Bueno, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Feliz de estar aquí con nuestra música. De verdad que ha sido fraternal, súper amable toda la gente. Tenemos nostalgia porque ya tenemos que regresar a Estados Unidos y Colombia, pero se nos queda un pedacito del corazón aquí. Bueno, hay una canción que sonó mucho la radio nuestra y se llama Te Extraño. ¿Vamos a interpretarla ahora? Sí, Te Extraño para toda la gente ahí que tiene un amor a la distancia. Le pregunté si eran pareja, me dice no. Solo laboral, seis años ya. Acá en Paraguay medio complicado eso, ¿verdad? Qué obvio. Pero ellos sí son como compañeros, son como hermanos y lo llevan a la música en el alma y por las venas. Miami, Medellín, Colombia, Te Extraño. He tratado de buscarte donde estás que no te veo ni en las redes. He podido encontrarte. Dime dónde te escondes. Baby, he pensado en llamarte porque no logró concentrarme. No olvido tu cuerpo encima del mío y como lo hacíamos antes. Baby, he pensado en llamarte porque no logró concentrarme. No olvido tu cuerpo encima del mío y como lo hacíamos antes. En las noches haces parte de mis pensamientos. No sé qué hacer si ha pasado tanto tiempo. Ni tu imagen ni tu aroma se las llevó el viento. Oye, bebé, te juro que no puedo olvidar todo lo que vivimos juntos. He estado con varias mujeres, pero ninguna como tú. Me pregunto dónde estará, si me pensará o si con otro man ya se comerá. ¿Cómo se sentirá cuando solita está? ¿Será que ella se olvidó de mi cama? Baby, he pensado en llamarte porque no logró concentrarme. No olvido tu cuerpo encima del mío y como lo hacíamos antes. Baby, he pensado en llamarte porque no logró concentrarme. No olvido tu cuerpo encima del mío y como lo hacíamos antes. He tratado de buscarte donde estás que no te veo ni en las redes. He podido encontrarte. Dime dónde te escondes. Me pregunto dónde estará, si me pensará, si con otro se arrepentirá. ¿Cómo se sentirá cuando solita está? ¿Será que es olvidada de mi cama? Darkan, Darkan. The KGB Records, baby. Jasmine Ortiz. Que chimba so. On real. Lo mejores con lo mejores. Baby, he pensado en llamarte porque no logró concentrarme. No olvido tu cuerpo encima del mío y como lo hacíamos antes. Baby, he pensado en llamarte porque no logró concentrarme. No olvido tu cuerpo encima del mío y como lo hacíamos antes. Que chimba so. Que chimba so. Hey. Darkan, Darkan. Jasmine Ortiz. Jasmine Ortiz. O'Neal, suelta. Ponte bellanca que quiero bailarte ese pantalón. Vamos a pirriar hasta mañana. Ay. En la disco apretada, llena de gatas. Pero entre todas siempre soy la más guapa. Me llamo la buena, niña de casa. Si me torea puedo ser la más brava. En la disco apretada, llena de gatas. Pero entre todas solo tú te destacas. Te hace la buena, niña de casa. Pero si ponen reggaetón, te delatas. Ella me conoce, me dio polo en Instagram. Un trajecito caro y nos pusimos a bailar. Le gusta el perreo y me quiere besar. Me dijo borracha que quería arrebatar. Una coronita, fue el esquí la pal danza. Suena criminal y tú me pegas la nalga. El DJ va tocando hasta que salga el sol. Suenan los timbales más que chimba so. ¿Cómo se me pega? Pelando reggaetón, soy una fiera. Malvada no se miente con cualquiera. No tengo bien loquito si lo vieras. ¿Qué? Si lo vieras. ¿Cómo se me pega? Pelando reggaetón, soy una fiera. Malvada no se miente con cualquiera. Me quedaría con los dos si yo pudiera. Si pudiera. En la disco apretada, llena de gatas. Pero entre todas solo tú te destacas. Te hace la buena, niña de casa. Pero si ponen reggaetón, te delatas. En la disco apretada, llena de gatas. Pero entre todas siempre soy la más guapa. Me llego la buena, niña de casa. Si me torrea, puedo ser la más brava. Tienes tremendo flow, te voy a dar calor. Si me eliges a mí, tú sentirás pasión. Ven, pégate a mí pa' que bailemos el danza. Bótate conmigo pa' que sienta la sal. Tienes tremendo flow, te voy a dar calor. Si me eliges a mí, tú sentirás pasión. Ven, pégate a mí pa' que bailemos el danza. Bótate conmigo pa' que sienta la sal. ¿Cómo se me pega? Peleando reggaetón, soy una fiera. Malvada no se miente con cualquiera. Me quedaría con los dos si yo pudiera. Si pudiera. Vamos. Suelta. Puente bellazgo que quiero quitarte ese pantalón. Vamos a ver y hasta mañana. En la disco apretada, llena de gatas. Pero entre todas solo tú te destacas. Te hace la buena niña de casa. Pero si ponen reggaetón, te delatas. En la disco apretada, llena de gatas. Pero entre todas solo tú te destacas. Te hace la buena niña de casa. Pero si ponen reggaetón, te delatas. Yeah, yeah, oh. Jasmine Ortiz. O'Neal. O'Neal. Jasmine Ortiz. Darkan, Darkan. Darkan, Darkan. Dímelo solo. The KGB Records, baby. La salsa de Meda. Six million ways to dance. Just one. Que chimba solo.